Hola Tomás, Gerónimo Torres te saluda, ¿cómo te va? Hola, hola Gerónimo, ¿todo bien? Bien, por suerte, acá imagino que mucho más tranquilo estarás vos después de lo que han conseguido. ¿Cómo se vivió esos últimos minutos del partido entre Brasil y Colombia? La verdad fue muy emocionante, ese partido lo vimos con muchos nervios. ¿Qué lo estaban viendo? ¿Todos juntos, no? ¿Estaban reunidos? Sí, sí, estábamos todos ahí en el palco del estadio. ¿Había alguien que lo estaba sufriendo por demás? ¿Alguno que estaba, como decimos habitualmente, cagado hasta las patas? Creo que estábamos todos, estábamos todos cagados, todos con las ganas de estar en el Mundial, porque nos merecíamos eso. Bueno, te pregunto a vos en lo personal, porque justo tuviste la mala fortuna de que en el partido contra Uruguay te toca salir expulsado y después se complicaron un poco las cosas. ¿Quizás te sentís que te liberaste un poquito de eso que pasó ahí? Sí, la verdad fue muy feo cómo salí ese partido. La verdad que estoy arrepentido, pero nunca tuve la intención de ir a pegarle y de esa manera. Pero bueno, la verdad que se dio así la cosa y gracias a Dios pudimos clasificar y sigo ahora más tranquilos con eso. ¿Qué evaluación hiciste del campeonato, tanto en lo colectivo como en lo individual? Porque en realidad esto no termina, se logró la clasificación, todavía hay que jugar el Mundial. Y nada, y que la verdad que vamos a seguir mejorando, que fue como una eliminatoria, así como un sudamericano va a ir preparando para el Mundial. Y la verdad que ahora vamos a ir mejorando todo para hacer un gran papel en el Mundial y terminar lo más arriba posible. Mundialista, ¿cómo le va? Nico Gómez te saluda. Ah, hola, ¿todo bien, Nico? Bien, bien, ahí ya deciste Mundialista es otra cosa, ¿no? Un respiro, un respiro, pero ahora a prepararse de cara al Mundial de Corea que se viene con todo. Sí, la verdad que día Mundialista es un orgullo. La verdad que sí, ahora prepararnos con todo. En lo particular, en medio que estaba circulando el torneo en plena competición, me hizo mucho ruido el partido de Uruguay contra Venezuela. No vi mucha oposición de Uruguay. ¿Vos cómo lo notaste? Porque justo también es un partido que había mucha pica entre Argentina y Uruguay y después me hizo ruido a mí. No sé cómo lo notaron ustedes. Sí, ganó también, la verdad que nos sorprendimos. Yo pensé que Uruguay iba a salir a jugar con todo y para mí salió a jugar media pila. La verdad que para mí no puso todo y nada. La verdad que no sé si jugó para que no crecí como nosotros, pero que quería que gane Venezuela, que para mí seguro. Tomás, te habla Carlos Marían. Te quiero consultar porque hoy tuve la oportunidad de hablar con el Bocha Batista y nos decía que fueron muy pocos amistosos de preparación. ¿Vos creés que con estos tres meses que van a tener ahora rumbo al Mundial, ¿Argentina se puede meter entre los candidatos como para llevarse el título? Sí, yo creo que sí. La verdad que vamos a tener más preparación, más amistosos. Nos vamos a ir conociendo un poco más nosotros. Y creo que sí, que vamos a... Yo creo que vamos a pelear grandes cosas. En el Mundial vamos a hacer un gran papel, vamos a pelear en los puestos de arriba, yo creo. ¿Y cómo valió ese gol de Lautaro Martínez contra Brasil, no? ¿Ya se veían afuera? Sí, sí. La verdad que ese gol... Nosotros nunca nos vimos afuera porque siempre teníamos esperanza. Siempre teníamos esperanza. La verdad que con Brasil salimos a jugar un partidazo. Nos cobran todos muy en contra. Y ese gol, la verdad que Dios ahí se vio que está al lado nuestro. Y que nosotros nunca bajamos los brazos. Y hasta el último minuto siempre peleamos, siempre. Siempre peleamos, siempre buscamos el mejor resultado, el ganar. Y no se puede empatar. Pero siempre es positivo. Siempre queriendo ganar y salir de la mejor manera posible. Sudamericanos que el día de mañana van a tener 50 años y van a contar infinitas anécdotas hasta que le prestaron la camiseta a los jugadores de Atlético. Tengo más, pasó de todo. Apareció Luis Juez en el final. Contame un poco de eso también. Sí, la verdad que en el sudamericano pasó de todo. Lo que no te puedes imaginar pasó. La verdad que sí. Lo de Luis Juez nos invitó todos ahí a... Salió enlazado. Sí, adelantado ese estuvo bueno. La verdad que nos hizo reír mucho. Estuvo todo genial. Tommy, yo te pregunto por Claudio Uveda. Sí, porque en el periodismo la verdad que ha sido muy cuestionado aquí Uveda. Quizás así no le llegaba todo, o sí, todo lo que se ha dicho. Y yo quiero saber cómo lo viviste vos bajo los órdenes de Sifón. La verdad que sí. La verdad que es un gran técnico. La verdad que las críticas a nosotros nos importan. La verdad que es un gran técnico que a nosotros nos hizo jugar de la mejor manera posible. Y el que estaba bien jugaba. Siempre de la mejor manera. Es predispuesto para todo. Siempre estábamos de la mejor manera ahí. ¿Prometés algo por si ganan el Mundial? Lo que quieran, cualquier cosa. Yo, con tal de ganar el Mundial, cualquier cosa. Bueno, si ganan el Mundial podrías venirte aquí. Tomamos unos mates, comer unas facturas. Dale, yo llevo las facturas. Dale, dale. Vamos a hacer un montón de esfuerzo por la Argentina. Dale, dale. Tomás, después de este subamericano y con más experiencia sobre encima, llega el retorno a Lanús. Lanús, un campeón que ya viene con una estructura armada. ¿Vos ya venís a pelear un puesto más importante? ¿A afianzarte cada vez más en el equipo? La verdad que ojalá Dios quiera que pueda jugar. La verdad que sería un gran logro para mí. Yo por ahora estoy en reserva. Yo por ahora estoy en reserva. No subí todavía y espero la oportunidad. La verdad que sería un gran logro para mí y el orgullo de toda mi familia. Tomi, desde acá te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho por estos minutos que nos brindaste. Y lo esperamos. Y felicitaciones, por supuesto. Dale, muchas gracias. Nos vemos pronto. Cuando ganemos el Mundial estoy ahí. Bien ahí, bien ahí. Muchas gracias, Tomi.